Hola, hola Lagos lo prohibidos Habéis verte en su piedra Cual a la piscina del Eres presidente ama de bastó De guardar con cintel Falar o ya me dejaron ¡Cung단 y borrar! Fuster, dadle en Youtube Fuster, dadle en y doble No se han perdido, abriendo puertas a los demás Por los ojos han perdido, un sabonero en tu asidia Se enamoraron en el río, por los ojos han perdido, abriendo puertas a los demás Por los ojos han perdido, abriendo puertas a los demás Se enamoraron en el río, por los ojos han perdido, abriendo puertas a los demás Se enamoraron en el río, abriendo puertas a los demás Se enamoraron en el río, por los ojos han perdido, abriendo puertas a los demás Se enamoraron en el río, por los ojos han perdido, abriendo puertas a los demás Se enamoraron en el río